Muy buenas a todos amigos, soy Black at el Stacey y bienvenidos una vez más a mi canal Como sabéis en el Counter Strike no todo es tarvalas, evidentemente es un factor importante Pero hay muchas más cosas para ser un buen jugador y una de ellas es el movimiento Por ejemplo, a mi me falla muchísimo, me muevo muy torpe, no me muevo como gente de mi rango Y es algo que siempre me pesa e intento mejorar Por ello chicos y chicas en el vídeo de hoy vamos a ver como se mueven los jugadores profesionales No solo va a ser Bunnyhop, vale, van a ser distintas circunstancias que veremos ahora en el vídeo Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver como se mueven los jugadores profesionales Let's go! Vamos a empezar con el vídeo, como siempre voy a dejar el canal en la descripción La persona a la cual ha hecho esta recopilación porque evidentemente yo no he sido Así que vamos a ello, si no me equivoco este Jason R es un streamer bastante, bastante famoso Y vamos a ver que es lo que hace, como digo, aparte de Bunnyhop vamos a ver otras cosas Vale, porque no todo es Bunnyhop en este juego Esto no lo hago yo, esto no lo hago yo nunca en mi vida De hecho, estoy intentando aprender a utilizar Bunnyhop pero para mi me resulta bastante complicado No sé, tengo que aprender a hacerlo Bueno, vamos a ver aquí, dudo que esto sea Bunnyhop O sea, este salto parece sencillo, no lo es tanto Pero lo que más me llama la curiosidad es que lo ha hecho de espaldas A mí ni se me ocurra hacerlo de espaldas Como veis, son saltos que parecen una tontería Pero es que dan muchísima ventaja Ahí habéis visto, tenía cobertura, ha podido matar al que estaba en verdes Y después posteriormente al de 6, por supuesto Vemos a Love Meister ahora ¿No le sale a Wallman? Él cree que lo tiene ahí Pero yo, personalmente Es que, ¿sabéis por qué me gustaría aprender ese tipo de movimientos? Qué bueno, loco Qué bueno Porque para las kills AVP quedan genial Y cuando hago un montaje, que estoy recopilando jugadas y tal Bueno, ya lo veis en lo de Twitch Es que queda de puta madre Pero, no sé, creo que lo que voy a hacer es Contactar con amigos míos profesionales Y que en un evento o algo me digan ¿Cómo lo haces tú? Porque evidentemente sé la teoría He visto vídeos, por ejemplo, me parece que muy tú tiene uno Pero no, no me sale, tío Y me da muchísima rabia De momento no he visto nada Vale Vale, él es el único que queda Así que tira el bunny Eso ha sido suerte Pero vamos, le ha metido ese one Uy, simple Aceptos a simple, eh Aceptos a simple porque es muy bueno Vale, es justo un buen Qué agafes, no hay, loco Ah, bueno, la he hecho evidentemente el enemigo Pero digo, simple Le he visto hacerlo y es bastante bueno Madre mía, qué agafe Chavales Mejor me callo la boca Bueno, para ruseos, para B de caché Evidentemente Esos saltitos Ese salto es que queda genial, tío ¿Alguno de vosotros, ser sinceros, ha dominado este tipo de saltos? Porque hay gente que me dice Black, yo soy AK Y se hace el manejo perfectamente Y yo digo, me lo puedo creer Porque realmente saber Que bien le ha hecho Sixer ahí, eh Como digo Saber hacer manejo simplemente es aprender a hacerlo No es que tenga que ser el puto amo para dominarlo Pero yo No me sale No me sale El único que queda ese trout ahora mismo con vida A ver lo que hace Va a hacer lo de la escalera Esto lo hace A ver si lo hace ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Hay muchísima gente En el mapa de Inferno Si no me equivoco No, en el mapa de caché, disculpad En Highway Lo que hacen es jugar muchísimo con la escalera Para hacer eso Subir, saltar y acuchillar Ahí vemos a Edward Que le han tirado también de Bunny ¿What? ¿A mí me hacen eso? Que bueno El típico Bunny, tío A ver, Kenny Por cierto Y ese cumpleaños de Kenny Idle a felicitar Poca broma Lo que acaba de hacer Le tenéis que ir a felicitar A Don Kenny Y eso no era ronda de cuchillo Lo que acabamos de ver Mira, Sewey llevaba mi cuchillo Ahora me parece que lleva un Me parece que es un mariposa Zafiro Lo que lleva ahora Déjame fijo mucho en esas tontadas No sé si vosotros también Es que... Vamos a ver, Ricky Ahí se sube por busteo Es que, ¿veis? Ese tipo de detalles Ese tipo de detalles, tío De hecho La gente cuando me ve jugar Me dice Lo que más te pesa Y me dice Te mueves como plata Y yo digo A ver, como plata no creo Pero me muevo Como que me cuesta bastante No sé si tiene que ver Porque evidentemente He jugado muy pocos shooters En mi vida Pero ya con 3.000 horas de juego Debería verlo Oh, qué bonito, tío Y bueno También conoceréis A la leyenda de Bania Fun Que mucha gente Me ha hablado de él Aunque yo no he visto Nada suyo Pero me dicen que Que era el mejor del mundo O sea, que era increíble Que todo el mundo le decía Cheto Pero que no llevaba Tú como digáis Ya no me meto Que ya de hecho En España En España Ya hemos tenido Esa gente Imagínate Encontrarle más Makin Que te haga eso El gente Es siempre Sánselo A el JW Este clip Lo hemos visto De hecho Se hace a esa persona También Ese clip Lo hemos visto Y es simplemente Coger el respawn Ese medio segundo Que te da piquear Antes Es lo que importa Mírale 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 Cómo se pasea Por el puñetero Punto Por cierto Ya me diréis Si os gusta este tipo De vídeo Viendo cosas increíbles De cómo se mueven No es tan a lo mejor Visual tan brutal Como ver Adiós Ahí el cibone Se ha fallado Una madre mía Como digo A lo mejor Es tan visual Como ver Cinco kills En un segundo Pero a mí Por lo menos Me resulta Muy bonito Y me está encantando Aprender A ver Que de Shroud Habéis visto Lo que acaba de hacer ¿No? Habéis visto Lo que acaba de hacer Con ese salto Tan rápido Habaitado el tiro Para que la VP Falle Como era tan rápido Era muy complicado Haberlo dado Y a partir de ahí Pim pam De hecho Shroud Va a volver a jugar He visto Con Con Nothing Y No estoy muy seguro Pero me gustaría A ver si es verdad Me parece que he visto Cosas en Ready Pero poco más Uuuu Oh Misswell Que bueno De hecho Estoy por proponeros Una cosa Si este vídeo Es muy votado En plan Más de 5.000 likes Prometo Aprender a hacer Bunnyhop Sea como sea Y hacer ese tipo De jugadas O sea A lo mejor Evidentemente No tan bestiales Pero hacer esas jugadas Jajajaja Estaba diciendo De perder el tiempo Y vale Y se caen todos Tío Que bueno Ah tío Esto lo he visto Varias veces Eso lo he visto Varias veces No sé que equipo era Pero Lo vi mucho En En Marsella Tío En la dirigen de Marsella De que hacían eso Para llegar antes Evidentemente Imagínate Que tú eres El AVP Te viene un tío Haciendo Bunnyhop Te mete dos cascados Con Con la Glock Hostias tío Eso es humillada Lo que acaba de hacer JW Es humillada De la hostia Tiene la XM1014 Atentos con esta Ah no Tiene la recortada Calle Que me he equivocado Pero se la pela Me está dando Muchísima envidia Ver esto Con una recortada Acaba de abrir punto Evidentemente Supongo que sería Rango bajo Que no sería Su rango Ni de coña Va a ser a Nico Porque se llama Juanula Me explaba Más de Nico O sea O sea Ponlo otra vez Por favor Ha tenido que hacer Un Oh Que ha sido colateral De eso no me he dado cuenta Ay ay Oh adiós Y después de esa kill Que puta locura Loco Hostia esto Me he quedado Más blanco De lo que soy Vamos a ver A Adrien También Juraría que ahora está En Mythic ¿No? Con No me sabe Flo Mi compañía Ahí le ha fallado La parte de arriba A ver In real life Proven y Hobbs Bueno Voy a hacer un vídeo ¿No? De In real life A ver El último clip ¿Sabes que ya había acabado? Vale Si Si Ya ha acabado Pues chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Me ha parecido una locura Me ha parecido bestial No sé si queréis que haga Este tipo de cosas En el canal Y si algún día Las domino Enseñárosla Pero como digo A día de hoy Soy bastante torpe A la hora de moverme Y me gustaría mejorar En este sentido Ya veréis Si el vídeo es muy apoyado Si queréis ver este tipo de jugadas Chicos y chicas Me despido por hoy Espero que os haya gustado De corazón Por cierto Mañana Un vídeo muy especial Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!